Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Y hoy estamos con Twitch, ¿por qué? Porque Twitch ha sufrido un cambio bastante significativo Voy a disparar directamente a la pared sin controlar recoil ninguno en mitad de una partida, ¿vale? Dios, ¿qué demonios te han hecho Twitch? ¿Qué demonios te han hecho? Tal cual, a ver, el recoil tampoco es tan complicado de controlar, ¿por qué? Porque es un recoil simplemente vertical, ¿vale? No es en plan ahí súper... No, simplemente... Dios, las primeras balas sí que cuestan, no te voy a engañar, ¿vale? Las primeras sí que cuestan porque son muy... Pekka un salto muy grande, sinceramente ¿Veis? Fijaros, fijaros cómo se va, tío, uf, impresionante No preocuparse, vamos a ver qué podemos hacer con ella, si es tan, tan, tan dura esta... Bueno, esta cosa que le han hecho, este nerfeo Salte, hombre, salte He ido abriendo ese paso por todos lados, ¿eh? La madre que me parió Vale, sabemos que tienen caja, amigo Joder, macho, sí que se cajan rápido Va, esto te haría abriendo ese Uh, vale Vale, ese nerfeo se supone que es nuestro, si no hay mozzi, vale Mira qué casualidad que haya justo entrado por la puerta en la que no me trampa, tú, menos mal Vamos, Viana, ayúdame Está pensando, ¿verdad? Está pensando Oh, oh, qué cojones Está open, está open Está open ¿Qué? Está open ¿Qué cojones? ¿Qué demonios ha pasado? Vaya, pues estamos ya con los primeros bugazos, tú ¿Qué cojones? ¿Qué? So sorry, man, my screen is open ¿Qué cojones? Que extraño, tío, me he asustado mucho ¿Qué ha pasado, tío? ¿Por qué? ¿Por qué eso de ahí? What the fuck? O sea, esa... A ver, os explico Estaba... Que sí que estaba abierto Sí que lo he roto Y se ve que es lo peor Que es que en su cámara Él lo veía cerrado Y lo peor Que es que en la mía Aunque yo lo hubiese abierto Estaba cerrado Porque, si os dais cuenta He entrado y me ha sacado ¿Pero qué demonios es esto? Iba a ser un vídeo sobre Twitch Pero... ¡Hostias! ¡Uff! ¡Uff! No sé ahora cómo enfocarlo Sinceramente Porque vaya tela Madre mía A vosotros os han pasado muchos bugs A mí literalmente Muchos Os digo en serio O sea, he jugado muy poco La nueva temporada Pero lo que he jugado De hecho, el primer directo Que hice de la nueva temporada El primer día Casi todos los bugs Que hay actualmente Los he tenido O sea, o los tuve en ese día En ese directo los tuve todo Impresionante ¡Impresionante! ¿Qué cojones? En plan, no me dejaba pasar, tío Me decía el Ruben Bandit Ruben Bandit ahí a tope ¡Dios! Joder, pero en verdad es una putada Pero claro, yo en plan Dice... Claro, dice Ábreme la... Me decía, ábreme la puerta Dice, no, si está abierta En plan Dice... Dice... Está abierta Yo decía, está abierta Digo, mi pantalla Mi screen Está... Está abierta ¿Qué demonios? Mira, lo bueno que ahora Con esta nueva habilidad de Twitch ¿Vale? O sea, con este nuevo Bufeo o nerfeo que lo han hecho Podemos romper todas las cámaras del mapa Y no va a pasar nada Porque se recarga, ¿sabes? Sí que es cierto que tarda un montón Pero... Detalles Están arriba, ¿verdad? Están arriba Están arriba No sé qué digo Vamos a romper cositas, ¿vale? ¿No estaba aquí la cámara? Ahí vale, aquí Ese árbol estaba antes Hace mucho no juego este mapa, ¿eh? Vale, vamos a seguir con nuestras cositas Vamos a ir... O sea, vamos a ir hacia arriba Vamos a romper cositas Vamos a revisar lesions ¿Es que hay uno? Sí Vale, vamos a seguir rompiendo cosas Amigo Arriba Ah, que es el español Muy grande el de arriba Vale, a tope Amigo, cárgate a ese perro Hostia, pero sí que se nota el record Que te cagas, ¿eh? Se nota mucho el record, tío Antes podías disparar literalmente Como un láser Y ahora, hostias No tiene plan... No es una exageración No vas a dejar de usar a Twitch por esto Pero, hostias Se nota, ¿sabes? Isap, isap De ir a... Amigo, quiero que pases tú A mí no me da cosa Me left Eh... ¿Para aquí? No estoy seguro, ¿eh? Toma, piñote Pensaba que había uno con él Pero no Amigo, ¿quiere usted darle vida? Qué bueno, amigo Gracias por salvarme Vale, tiene una clase en punto La madre que los parió Susto, me ha pegado ese Nueve balas Vale, amigo Grande Grande Mira los ratillas, tú Como me tenía puesto al rain Madre mía A tope Uf Uf A ver, el recoil A distancia No es como antes Tampoco es... Claro Es un nerfeo Han hecho un nerfeito No es como antes Es obvio Pero, hostias Tampoco es que esté mal ¿Vale? O sea, vamos a tener que acostumbrarnos Porque yo ahora mismo Es coger a... En este caso A Twitch Y hago el recoil O intento hacer El contra-recoil Que tenía antiguamente ¿Vale? Pero no estoy acostumbrado Supongo que de aquí A un par de semanitas Estaremos igual Controlando igual ¿Vale? Igual que pasa con Back Back tiene recoil Bastante Mucho, de hecho Pero llega un momento En el que de tanto usarlo Al final Cuando tú disparas Automáticamente controlas el recoil Sin querer ¿Vale? Entonces No sé ¿Va a ser eso suficiente Como para que la gente No lo use tanto? No creo La verdad Simplemente va a ser un arma Que bueno Va a ser algo más difícil De controlarla al principio Pero luego nos acostumbraremos ¿Por qué? Porque tiene un recoil Muy sencillo Sí, es muy Es muy grande al principio A nivel de disparos Los primeros disparos Son bastante Hostia Bastante considerables A nivel de que se va muchísimo El retroceso Pero luego es como siempre ¿Vale? O sea, no sé Tiene un recoil totalmente vertical Hacia arriba No se va hacia los lados Para nada ¿Vale? A eso me refiero ¿Dónde estamos? No sé dónde estamos Pero todo Estamos jugando en este caso casual Pero que ya dije ¿Vale? Tengo mal internet De hecho estoy grabando Todo esto de seguido Porque no sé cuándo voy a Voy a dejar de tener internet ¿Vale? De hecho también tengo problemas De conexión O sea, de luz en casa Bueno, en casa no En todo el barrio Se va la luz y tal Por eso ¿Vale? Simplemente por eso Por si hay alguno que no lo sabe O por si veis algún comentario ¡Caramelo! ¿Por qué juegas? Simplemente se lo decís ¿Vale? Se lo explicáis amablemente Y ya está Uy, si no tengo ya nada más Eso Y no me fío de que se me puede caer La partida En mitad de una partida De arranque Vaya Vale Pues podríamos Maybe reinforce ya Podríamos reforzar ahí Y ya estaría perfecto Yo me quedo aquí En plan como una rata de campo ¿Eh? Pero y Me quedo tan pancho además Uy, incluso aquí ¡Abrete capullo! Me he perdido Como está allí la dada No sé si lo escucharéis Me va a pegar toda la frente Me va a pegar toda la frente al final ¡Jua! ¿Por qué hace mil años Que no juego este mapa Y no sé ahora mismo Cuál es el pixel ¿Cuál no? Alcatraz grande Grande Alcatraz Ahí estamos Vale Creo que se me ha hecho ver Una cabeza negra Y diré que el Ivana Vaya Por aquí no veo lo de arriba Quiero salir a por ellos Y matarlos Ah, pues no, no ¿Era una as con silenciador? Puede ser, ¿no? Bueno, como puede ser Sí que puede ser Lo más que no, tranquilito Porque me apetece hacer aquí Un clutchito en punto ¿Está dentro ya? Ah, la nueva as tú La nueva Eliste El nuevo Eliste ¿Tienes silenciador? No, no tienes silenciador Oh, la de Croft Tomb Raider Fuiste Buena gente Pero Ah, si te quería silenciador No, no tienes Yo voy con punto rojo Y voy con punto rojo La verdad es que me parió Vale, 2 versus 3 Situación de clutch Perfecto Aquí no hay ni el dato Pues nada, tendrán que entrar por otro sitio Ah, no Realmente ahí está abierto Vamos a ir por aquí Y está detrás mía ¿Qué cojones? Y está detrás mía ¿Pero qué cojones de gente es esto? Sinside Hostage, hostage, hostage Son hostage Ay, se ha perdido Me parto los huevos Me parto los huevos, tío Me has perdido que mi padre Cuando iba a cogerme los cotones al campo Tú, madre mía Pues en fin, mi gente Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad es que son muy random Sinceramente Últimamente era casual Pues no tiene mucho sentido, la verdad O sea, me he ido mirando ese sitio No escucho nada Justo me doy la vuelta Porque escucho al glass por el otro lado Y justo está ahí Al menos como yo lo he escuchado Grande, uy, grande En este caso si ha sido fallo a mí, ¿vale? No lo sé Subtitulado por Jnkoil